Esta canción yo creo que todos la vamos a conocer, es una canción frantera, típica mexicana, por ahí que compuso el maestro Tucho Monge y todos la vamos a conocer. Les va a decir el título y llamo de mi cámaras, La Feria de las Flores. La Feria de las Flores 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 La Feria de las Flores